hola lectores y lectoras una semana más con las novedades de la semana esta semana no hay muchas novedades porque lo que pasa siempre en mitad del verano que no suele venir muchas cosillas nuevas sin embargo no significa que sea un poco importante quiero destacar a todos las de marvel y de manga así que vamos directamente a ello vamos bien rapidito tenemos estos dos tomitos de aquí empezamos con ultimate x-men que bueno ya habéis visto que está publicando en tomito originalmente estas series se publicarían en grapa como siempre pero con la nueva iniciativa de panini de back to basics están empezando a salir estos tomitos así tapa blanda ya lo hemos visto antes por ejemplo con ultimate x-men ultimate black panther perdona entonces ya sabemos que estas dos series en vez de publicarse en grapa se van a publicarse en tomito cada tres meses así que nada vamos a echar un vistazo a este ultimate x-men realizado y dibujado por pitch momoko que es una de mis autores favoritas de marvel así que nada le dan un control creativo bastante grande debido a que es todo un what if de un universo alternativo así que nada pues tenemos aquí un nuevo enfoque en los mutantes súper chulo obviamente como es costumbre con pitch momoko ambientado en japón así que nada tendremos también aquí a rorro además de amor que es la protagonista a aurora tormenta aunque realmente no estormenta porque tormenta ser en black panther pero bueno movidas del multiverso así que nada muy recomendado muy recomendado y por otro lado también tenemos a ultimate x-men a los espectaculares speederman por cierto ambas grapas tanto de esta como de esta tiene una oferta de lanzamiento en vez de valer 10 euros valen 5 la mitad así que chachi pistucci y bueno pues yo creo que el nombre lo deja bastante claro esto es una especie de serie conjunta entre más morales y peter parker que tiene especial porque lo dibuja ramos humberto ramos que es un dibujante súper clásico te de spider man que mola un montón todo lo que dibuja siempre así que nada nos recuerda muchísimo la tapa de slot como no puede ser otra forma con este dibujado y nada pues la aventura así más como decirlo más al uso más las no son tan épicas como se pueden encontrar por ejemplo en última y despierda pero siempre viene bien pero ya sí más tranquilitas así que nada tenemos estas cosas por aquí vamos a pasar ahora a manga bueno de novedades de manga hay un tonazo gigantesco así que vamos a echar un repaso rápido empezando por este crimson spell hay mucho ya hoy esta semana hay muchísimo ya hoy este va un príncipe que tiene una espada endemoniada que convierte a los que la poseen en demonios y tiene que hacer un viaje con un mago súper guapo para evitar que se convierta en demonios que pasa que la única manera de evitar que se convierta en demonios es mediante la sodomización efectivamente quien puso sobre el bingo yo lo puso en el bingo pues hasta aceptar con una buena así que nada una historia de amor entre los que es muy guapo pero con su organización de por medio que siempre estaba bastante divertido no 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 sé la verdad no creo vamos a ver si ya tenemos tú y yo eh sodomita de verdad que más tenemos bueno vamos a dejar eso un poquito más adelante va a hablar de Mirrors Mirrors de Kaui Shirai y Pozuka de Mizu si os suenan esos nombres son los creadores de The Promised Neverland esa pedazo de serie que es increíble pues aquí tenemos historias cortitas en un tomo súper brillantito súper súper chulo así que nada yo creo que solamente echarle un vistazo al arte de dentro que hay un montonazo de páginas a color se puede apreciar que pues es un tomo que merezca muchísimo la pena así que nada tenemos aquí una serie muy cortita un solo tomo de historias cortitas súper chulas regresamos a John un poco ya lo habíamos visto vamos a ver qué bueno eres qué es lo que le dice un primo a otro primo una historia romántica no sé si subidita de tono subidita de tono es obviamente pero no sé hasta cuánto muestra parece que no mucho es lo típico de los yaoi que enseñan sin enseñar ¿no? primos es que no puedo seguir después de eso qué más tenemos tenemos My Happy Marriage yo no sé qué historia del Japón feudal en el cual una familia con poderes tiene una hija sin poderes y la obligan a casarse con un príncipe muy frío ¿qué pasa? pues seguramente se irán descubriendo cositas sobre esta chica y sobre la familia con poderes y el chico frío resultará no ser tan frío como parece y aquí podemos ver un poquito cómo es por dentro los padres la usan como una criada así que la casa con un tipo rico para ser todavía más rico ¿no? que se te está bien ¿qué más tenemos? tenemos Trump la historia de un semivampiro semihumano esta es la novedad de la semana de Milky Way la verdad es que se ve impresionante un thriller gótico donde unos jóvenes vampiros han perdido su inmortalidad está a la merced de la leyenda de Trump que posee la vida eterna aquí como ves el dibujo es brutal el dibujo es simplemente brutal y viene con postcard postcard super chulo así que nada esta es la novedad de la semana también vamos a destacar este triángulo hereditario que es una historia que me recuerda un poco a Orange es un triángulo amoroso cuando eran niños al final la chica se acaba decatando por uno de los chavales y cuando ya son mayores ya se han casado uno de ellos muere fallece así que nada me recuerda mucho a Orange el dibujo la verdad es que es bastante chulo parece una historia tranquila introspectiva así que chachi pistachi y por último otra novedad esta sí que es la última de verdad una novedad super guay es esta Detonation Island esta obra que va básicamente de los macarras de los típicos macarras es gigantesco el globo los típicos macarras de Japón los moteros los delincuentes así que nada aquí podemos ver una historia de hace ya bastantes añitos se desarrolla en los años 80 como bien pone aquí así que nada podemos ver que el estilo es un estilito así más clásico la verdad es que sale bastante cómodo de leer a pesar de lo grande que es y nada aquí podéis ver si os mola hay historia rollo rainbow esta es vuestra vuestra caca se podría decir así que nada esto sí que sí son las novedades de la semana si os ha gustado ya sabéis que podéis seguirnos en las redes sociales y en youtube y nos vemos en la semana que viene para más y posiblemente mejor